¡Tres, dos, uno! ¡Alceo! ¡Venidorm! ¡Venidorm! Venidorm, a ti te llaman Venidorm 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 No cuyo te llaman Porque se vende a mi paz Soy un amor Sobre las manos de ti es Como un besanto de ti es Yo no me pego no me pego Venidorm, a ti te llaman Venidorm, a ti te llaman Que yo soy de mi vida 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 Venidorm, a ti te llaman Que yo soy de mi vida 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 ¡Suscríbete al canal!